¡Suscríbete al canal! Y ya en el tercer día tenemos el agrado de tener un jugador que realmente vale la pena, ¿no? Dibu Emiliano Martínez, el mejor arquero del mundo, nada más ni nada menos muchachos, que al fin suben algo digno como la gente, algo que realmente las personas desean tener y no esos jugadores de cabotaje que no le interesa a nadie. Por suerte, con 3000 XP, el tercero ya lo vamos a tener al mejor arquero del mundo, Dibu Martínez. Acá en apariencia figura de préstamo, pero bueno, vamos a ver si es así o lo vamos a tener al Dibu definitivo. Acá jugadores que no le interesan a nadie, otro jugador que no le interesa a nadie, otro que tampoco le interesa a nadie. Bueno, más de lo mismo. Sí, y los sobres son pacatos, la verdad. Nada, acá devuelvo a tener a otro Dibu, dice, prestado por un tiempo determinado, pero acá dice intransferible, ¿no es cierto? Yo creo que esto está mal, lo puse un... yo creo que va a ser el jugador definitivo, esperemos. Acá también otra chica que no le interesa a nadie, algo de evoluciones. Y pack de 100 futbolistas de 75 más, me parece lo más atractivo, por la cantidad de cartas. Hizo una temporada de 35 postas en vez de 40 o 41, creo que fue la anterior, 40, creo que fue 40. 5 menos, un poquito más corta, temporada de 27 días, eh. Atención, temporada de 27 días, ni siquiera es una temporada de 30, temporada súper, súper cortita. Vamos a los objetivos, se subieron de vuelta a Rush. A ver, vamos a estar de temporada, objetivos de UT. Ahí está lo de Rush, que te decía, eh, esto, los objetivos semanales. Eh, Nike, Merkul, Encomia Speed local, juega tres partidos, bueno, lo que pasa siempre. Para aquellos que quieren hacer rápido la temporada, tienen la posibilidad, arena en evolución. FC de temporada 1, FC Pro. Bueno, acá ganando, vamos a ganar un sobrecito, esto ya lo habíamos hecho. Ya tenemos la cuenta vinculada a nosotros, acá no subieron ningún jugador de desafío a la plantilla más, me falta jugar uno. Lo mismo que le dije ayer, para sacar a todos. No me han subido nada, y eso en la línea temporal. Claro, hoy es jueves, partido de la primera línea. Pero cuando están a partir de la primera línea, también, también, muchachos, tenemos, claro que sí, la recompensa de Rivals. A ver. División 6, completada, recompensa semanal, 7.000 monedas, y nos da esto, y... Me voy a quedar con el monito canté, que es un IF de préstamo. Premio malísimo. Ubicación de Rivals Centuriones nos desciende a la división 8. Según tu desempeño en la temporada anterior, en la que terminaste en división 6, te hemos ubicado en la división 8 para Centuriones. O sea, no me desciende 1, sino que me desciende 2. Te desciende 2 divisiones. Cosa rarísima que te descienda 2, pero bueno, calculo que será por lo que nos ha costado. Nosotros ni siquiera fuimos capaces de jugar ni siquiera una final, ¿no? Solamente 5 intentos, creo, en todo el mes de eliminatorias, y lo más cerca que estuvimos fue 2-3. Así que, en parte, que nos descienda a las 8, creo que está bien, porque no tenemos nivel para jugar a este FIFA. Colocaremos esta miseria, para 5, furitas, 35 más. Bueno, Donnarumma, ¿eh? Una carta para vender. Esta es también para vender. No está mal, Donnarumma. Muy bien. Pack de default, dictador o común. Que no toca absolutamente nada. Ahí está. Tu pregunta será, ¿subieron algo de Halloween en, aparentemente, otro año más que no, lo que es algo para sacar? Y vamos a ver acá. Otro año más que IASPOR decide no darle bola a Halloween, aparentemente. No hay sobre para los pobres tampoco. Y, este, bueno, los packs. Yo no puedo creer que ni siquiera ha subido un paquete de Halloween, nada. A ver, vamos a ver acá. Por ahora, por ahora, no veo nada. Pasó, pero de largo, Halloween. Para IASPOR, nada de nada. Hay que ver si sube algo para Día de los Muertos. Pero nada, ¿no? Increíble. Ni siquiera paquetes. Ningún desafío alegatorio a Halloween. La verdad que otra mala decisión de IASPOR de no subir contenido con IASPOR. En forma ininterrumpida en el canal de hace ya cuatro años, sin más preámbulos, los partidos de la primera línea. En el primero tenemos un AJAX vs. PSV e Ithoven. Es una liga, traté de poner una liga de la Eredivisie, de la liga holanda. Y no te podés pasar de más de seis países. Entonces, UNERSTAL en el arco, el Tren Valencia, Tapsan, Frangic, Kemplein, O'Killy, AD, Kanye, Bait, Bruns, Sandler, Lothomba. Volvemos al portero. UNDERSTAL. Obtieno enviar y completado, muchachos. Versus Lyon. El único impedimento es que no podés utilizar más de tres clubes. Yo lo hice con una liga francesa con tres clubes. Que es el Lili, el Mónaco y el Olympique de Marsella. Vamos con los nombres. Kohn, David, Chevalier, Harit, Rongier, Zaccaria, Golovin, Meunier, Mbemba, Salisu, Minamino. Y volvemos a Kohn. Le damos opción enviar. El segundo desafío estará completado. El Zigg vs. Borussia Dortmund. Muy sencillo también. Lo hice con la liga alemana. Casi en su totalidad. San de Silva, Tel, Pirovic, Fulrich, Gotze, DeWitt, Weiser, N, Kounkou, Luqueva, Anton, Boyey, Boyey. Y volvemos a Silva. Sí, muy sencillo. Obtieno enviar. Y completado. Newcastle vs. Arsenal. Sí. Muy sencillo también. Neto en el arco. Larsen. Oglun. Tialó. Mateusz Kuna. Mangala. Filip. Tomiyasu. Draguzin. Richard. Castagne. Y volvemos a Neto. Obtieno enviar. Y voy a decirte que los partidos de la primera línea completado o completado por Soncourt Game. Todos los partidos de la primera línea lo tenés en el canal en la lista de reproducción partidos de la primera línea. Y llegamos a la parte más maravillosa que tiene este videoprograma que es la apertura de sobres. A ver. Ya nos tocó Donnarumma en lo que fue Rivals. Wow. 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 malísimo los sobres bueno este es el momento que te digo si aún te suscribiste al canal esta es tu oportunidad de hacerlo dale like al video, sugerir amigos suscríbete a los canales de mis amigos que siempre te dejo en la caja de comentario en la descripción del video no te olvides de seguirme en instagram y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cada vez que Suncore Games sube video, proba un tutorial o lo directo y que cruce fuertemente lo de conmigo para que este pack prime sea algo especial para el canal especial para Suncore Games me parece que no viene nada a ver y voy a decirte que hasta aquí hay hasta un panel hasta aquí el video programa de día de la fecha si te gustó no te olvides de dejar tu poderoso like y les deseo que tengan un muy feliz Halloween a pesar de que ya has podido no subir nada de contenido con respecto a eso que la pasen lindo y se diviertan mucho si te gustó como te digo siempre no te olvides de dejar tu poderoso like y como siempre te digo amigo sin más y desde Suncore Games nos vemos en el próximo video o programa un próximo video Gracias.